¿Qué es la infraestructura para la salud? Respecto a lo que es infraestructura para la salud, la provincia tiene un proyecto de refaccionar los dispensarios que ya están construidos y también ir desarrollando otros. Sí, porque por supuesto estamos muy agradecidos en esta gestión que tres nuevos dispensarios se hayan construido y realmente de muy buena calidad. Que tengamos un par de años más el hospital de alta complejidad funcionando es todo un logro que reconquista y el norte de la provincia se lo merecía. Pero no tenemos que descuidar los otros centros asistenciales. Entonces en cada uno de ellos hay comisiones de apoyo, pero tenemos que hacer una revisión de cuál es la situación de cada uno de ellos y acompañarlos a ese grupo de gente que está trabajando por su dispensario en mejorar las instalaciones. Entonces tenemos que trabajar junto con la provincia, el municipio y las propias comisiones de apoyo a los dispensarios que existen para mejorar, no solo en su infraestructura, sino en su servicio. Por ejemplo, en el barrio La Cortada estamos trabajando para poder instalar un consultorio odontológico en el mismo dispensario. Bueno, seguramente va a ser necesario por allí ver el ámbito, dónde instalarlo, cómo va a funcionar, pero son necesidades que la población te va demandando y que hay que darle respuesta. Intendente, en las últimas horas se conoció la renuncia en el hospital de algunos profesionales de especialidades así muy puntuales como neurocirugía. Usted como máximo mandatario, ¿cómo lo ve a esto? Porque en realidad, si bien afecta a toda la región, la mayor cantidad de personas que se atienden allí son de Reconquista, de Avesenea, de la zona metropolitana, y muchas veces estas especialidades atienden a lo que es una endemia, como le denomina la Organización Mundial de la Salud, como son los siniestros de tránsito. Bueno, indudablemente con preocupación, y en esto ayer lo hemos charlado con algunos funcionarios en Santa Fe, en la cual le hemos pedido la máxima dedicación, digamos, como para resolver estas cosas. No podemos desmantelar nosotros el hospital, tenemos que tomar las decisiones adecuadas, así que esto está hoy trabajándose al más alto nivel en el gobierno provincial, y aguardaremos en las próximas horas las respuestas que de allá tendrían que venir.